Comenzamos con los partidos del día. En la FA Cup, Manchester United eliminó dos goles por cero al Chelsea con goles de Ander Herrera al minuto 31 y Paul Pogba al 45. Los cuartos de final se jugarán entre el Wolves y el Manchester United, Swansea City ante el Manchester City, Millwall ante el Brickton y el Watford ante el Crystal Palace el 16 de marzo. En la Bundesliga, el Dortmund empató a cero goles con el Nürburgring y con estos resultados se coloca a tres puntos del Bayern a falta de 14 jornadas. Aún pueden pasar muchas cosas y no hay un favorito para el título. En la Serie A, la Roma venció dos goles por uno al Bologna con goles de Kolarov y Federico Facio. Juventus sigue siendo líder con 66 puntos, seguido por el Napoli con 53 e Inter de Milán con 46. Lyon recibirá al Barcelona y Liverpool se enfrentará al Bayern. Por cierto, el Bayern llegó al estilo de los Beatles. Ernesto Valverde habló en rueda de prensa, pruebe el partido. Tenemos que hacer un gran encuentro e intentar ganar, igual que harán ellos. No miramos al siguiente partido. Además, dijo que aprendieron su lección en Roma, la edición anterior, y esta vez no cometerán los mismos errores. Vienen con la guardia alta. Por último, confirma la presencia de Samuel Untiti, pero no reveló si jugará. De hecho, no quiso dar ni una pista del último entrenamiento de quién será el once titular. El entrenador de Lyon, Bruno Genesio, también habló en rueda de prensa. Cuando más se acerca el partido, tengo más la impresión de que somos favoritos, aseguró. Sin embargo, no están confiados ya que saben la capacidad de Messi de definir cualquier partido. Es un genio y estoy convencido de que estará bien mañana. Finalizó. Te dejamos la pregunta del día. ¿Cuál será el marcador entre Lyon y el Barcelona? Los primeros en acertar saldrán en el próximo video. Alessandro del Piero, exfutbolista de la Juventus, confía en que Juventus derrotará de manera contundenta al Atlético de Madrid de la mano de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. Mauricio Sarri está teniendo una crisis con el Chelsea. Hoy ha sido eliminado de la FA Cup y los rumores de la llegada de Zidane al banquillo siguen aumentando. Según publica el diario The Sun, Zinedine Zidane solo aceptaría sustituir a Sarri como entrenador del Chelsea. Si le garantizan la continuidad de Eden Hazard, además de un presupuesto de 200 millones de libras esterlinas para fichar en el mercado de verano. El técnico francés conquistó tres Champions, seguidas con el Real Madrid y es el principal favorito para regresar al Chelsea a los primeros puestos de la Premier. En caso de que cumplan con sus condiciones, veremos a Zizou en el Chelsea en las próximas semanas. Toda esta información según OneFootball te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. Anton Griezmann se sincera en una entrevista a France Football sobre su adaptación al fútbol. Francia me dio a luz, pero España me adoptó. Al principio no fue fácil, hoy pienso en español, sueño en español, amo mi vida allí. Previo al partido de ayer donde el PSG ganó 1 por 0, el Paris Saint-Germain hizo algunas fotos de sus jugadores antes de volar a la ciudad francesa. En una de ellas aparece Kylian Mbappé, nada fuera de lo normal. Sin embargo, en la imagen aparece su celular con los próximos partidos a disputar de Lionel Messi. Esta era la foto que estaba observando. Fabio Capello aseguró esta mañana que Lionel Messi no es un futbolista, sino que es el único genio del fútbol mundial. ¿Estás de acuerdo con sus palabras de Capello? Dejando su opinión en los comentarios. Kovac, entrenador del Bayern Múnich, ha vuelto a hablar de James Rodríguez. James está bien últimamente, pero estoy convencido de que pueda ser más. Se esfuerza en defensa, pero aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota. Aseguró. Marcelo es uno de los jugadores más criticados del Real Madrid, tras la inesperada derrota ante el Girona en el Santiago Bernabéu. El brasileño utilizó su cuenta de Instagram para responder a las críticas. Todo es culpa mía. Seguimos. Escribió Marcelo. Otro jugador que sigue recibiendo críticas por su último partido es el mexicano Irving Lozano. El técnico sustituyó al inicio de la segunda parte porque el extremo dio su peor versión desde que llegó al PSG. La prensa holandesa lo criticó con los siguientes titulares. Parece más preocupado por sí mismo que por el equipo. No logró presionar y defendió a medias. Jan Oblak está a nada de renovar su contrato con el Atlético de Madrid. Las negociaciones han terminado de manera satisfactoria y será oficial en los próximos días. Se espera alargar su contrato de 3 a 4 temporadas más con un aumento de sueldo. Estamos tranquilos. Estos días al final voy a renovar. Estoy contento. Aseguró. Terminamos con este gran gol que se hizo en la FA Cup. Este fin de semana recorrió toda la cancha en 9 segundos. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz.